Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Mis Mascotas. Esta vez vamos a hablar sobre el Norwich Terrier, este gran perro. Familia Terrier, lugar de origen Inglaterra, fecha de origen 1800, función original, ratonero, encierro de zorros, función actual, pruebas de campo, tamaño y peso, tanto para hembras como para machos, altura 25.4 centímetros y peso 5.4 kilogramos, historia del Norwich Terrier. Este perro de patas cortas ha sido valorado en Inglaterra durante mucho tiempo, pero no fue hasta la década de 1800 cuando la raza, que con el tiempo se convertiría en dos, los Terrier de Norwich y los Norfolk, salió de la oscuridad. En ese momento la posición de uno de estos pequeños ratoneros se convirtió en una humoda entre los estudiantes de la Universidad de Cambridge. Los pequeños Terrier se conocían como Cantab y más tarde como Tripingo Terrier. Alrededor de 1900, un timbridón Terrier llamado Rag llegó a un estado cerca de Norwich y ganó notoriedad como ratonero y también como semental. Fue padre de innumerables crías y es el patriarca del modelo de Norwich. Una de sus crías llegó a América y resultó ser un amable embajador de la raza. A día de hoy, muchas personas aún se refieren a la Norwich como Jones Terrier, en referencia al nombre del dueño de este perro. El Terrier de Jones incorporó varios equipos de cazadores de zorros, el AKC, reconocido a la raza en 1936. En ese momento existían dos tipos dentro de la raza, los de orejas erguidas y los de orejas caídas. Pero en 1979 se redujo la variedad y los de orejas caídas fueron reconocidos como una raza aparte. Las de Terrier de Norfolk, aunque les falta la rapidez de sus competidores, las patas largas del grupo Terrier. El Norwich ha demostrado ser un competidor formidable en el círculo del espectáculo, como siempre lo fue en el campo. Sin embargo, a pesar de su éxito en el círculo del espectáculo, solo goza de moderada popularidad como mascota. Temperamento del Norwich Terrier. Este perro, al igual que el del Norfolk, es un verdadero Terrier de corazón, siempre listo para la aventura y la emoción. Se trata de un cazador y puede perseguir animales pequeños. Es un compañero coqueto, independiente y divertido, pero a veces desafía y es más adecuado para las personas con sentido de aventura y de humor. Cuidado de Norwich Terrier. El perro tiene que estirar sus patas con una buena caminata o una corta carrera todos los días. Le gusta la combinación de una carrera con la oportunidad de explorar. Pero no se debe hacer nada de esto sin correa, a no ser que esté en un área segura. Es más adecuado como perro de casa con acceso a un patio, pero puede permanecer al aire libre durante el día en climas templados o cálidos. Su pelaje es áspero y necesita peinarse una o dos veces por semana. Además espojarle los pelos sueltos 3 a 4 veces al año. Saludo de Norwich Terrier. No tiene principales ni menores problemas. En ocasiones presenta luxación miocardiopatía, rótula. Pruebas recomendadas, cardia y rodilla. Esperanza de vida, de 13 a 15 años. Formas y función del Norwich Terrier. Este perro enérgico, uno de los más pequeños de los terriers de trabajo, es robusto y fornido. De proporciones cuadradas, su pequeño tamaño es una ventaja cuando persigue alimañas o zorros por pasillos estrechos. Sus dientes son grandes para ayudar a la caza de su presa. Demuestra un gran poder en sus movimientos. La cola debe ser lo suficientemente firme para que el perro pueda ser sacado de un agujero tirando de ella. La doble capa de pelo tiene una capa externa dura, áspera y recta, que se pega al cuerpo y es más pureza al torno a la melena para protegerle. El perro tiene una ligera expresión de astuto. Si te gustó como siempre el video, regálame ese like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Un abrazo para cada uno de ustedes y hasta la próxima.